y esta es la yarda treinta y dos de Red Rock Sports Network otra semana más el tres letras beat que está cumpliendo años está cumpliendo años si usted quiere soplarle la velita a beat del bizcocho o la torta comuníquense el beat en Instagram está viral el superintendente hueso Erick Jovan en rojo y estamos ya en playoff post temporada se acabaron los breaks by break de la esperanza se acabaron los próximos jueguis hasta la próxima temporada hablando de eso vamos con los resultados de la primera semana de post temporada o sea el wild card de la NFL y comenzamos el 13 de enero me gusta en español la carta salvaje los comodines los comodines la carta salvaje es mejor la ronda de comodines cuando yo lo puse así en Fox en español por lo que se llama la super cartelera del comodines y yo pero que es esto boxeo si ya te cámbiame esto por lo que en inglés en inglés papi igual la carta salvaje así que vamos por encima la carta salvaje y fue salvaje para mucha gente papi porque está el llanté en exprés se mudó para aquel llanté muchos dijeron loco que esa gente ya no sabe vamos a decir verdad que no sabemos nada loco el resultado vamos para el primer jueguito empezando con esto seguida cuando los Houston Texans destruyen fácilmente easy a los Cleveland Browns como dicen los luchadores allá en Puerto Rico la semana pasada lo dije aquí que el juego era donde en Houston y entonces hay que ver como venía CJ porque los novatos son así hay veces que vienen o su peor momento o dan la sorpresa y dan la mejor cara de todas pero como pero tú cometiste un error Stephen A. Smith puerco ay bendito hay un montón en esa lista no no pero voy con él voy con él voy con él que que Pam McAfee le dijo en la cara a CJ Stroud ¿qué fue lo que le dijo? exactamente esa misma está dudando de decir que tú no sirves básicamente básicamente fue lo que él le dijo porque Stephen A. Smith dijo que tú no sirves básicamente y la cara de él fue la misma cara de todos nosotros que llevábamos dándole en la cara a todos los programas y te lo hizo así eso fue lo que le dijo no te preocupes ustedes 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 no pueden crear un canal de deporte ustedes no pueden crear un canal de lucha libre ok no pueden hablar de fútbol no pueden hablar de fútbol no pueden hablar de lucha libre no pueden hablar de béisbol la pregunta es cuántos niños son bilingües y CJ Stroud ay papá destruyó lo dijiste Jesus Christ el pano literal los Brown 7-7 0-0 para 14 y aquí vamos apunte la libreta 10 14 14 7 45 a 14 papi le metieron por 31 ¿sabes? le dieron le dieron la lengua a Flaco pero sinceramente sinceramente Flaco hizo su trabajo hizo lo que pudo mano papi 307 un touchdown dos intercepciones corriendo el balón Karim Hunt un touchdowncito para la ayuda no fue suficiente porque de parte de los tejanos JC Jesus Christ Stroud 274 ya en las tres touchdowns cero intercepciones y corriendo el balón Devin Singletary ayudó en la causa con un touchdowncito ahí eso es lo que tienen que hacer ayudar aunque sea uno uno todo el tiempo es importante eso sin contar el touchdown que tuvo Brevin Jordan en el 76 para que va a ir para que coja fresco papi ese touchdown yo dije desmolarizaron a los Browns yo dije ya lo desmolarizaron cuando se tiró el Cooper Club que le tiró ese paseo a Schultz cuando Schultz lo cogió que cogió directo para el touchdown ave maria esto fue todo Texan esto fue porque ya en el half estaba 24 a 14 y no está tan lejos pero los Browns no esperaban un golpe tan fuerte en la mitad yo te digo algo los supuestos analistas estos que tienen televisión y todo el media del mundo y que la gente lo sigue que son ellos las eminencias según ellos tienen que cogerlo suave con el hate todos se montan en la banda odiando a X jugadores o a X equipo ah porque rookie ea diablo eso no suena de tiempo así que muchachos pero oye tienen que cogerlo suave vean los juegos analicen de verdad no le faltan el respeto a la mentalidad de la gente es que papi ojalá fuera así de simple es que esta gente tienen unas agendas claro tienen unas agendas de estar apoyando a X o Y y si no es X o Y papi hay más hay más letras en el abecedario nadie en el internet se la dio a CJ Trout desde el principio nadie ustedes dijeron que los Jets iban a llegar a llegar al Super Bowl sin ni siquiera ahorrar haber tocado el terreno son 18 semanas de temporada y cuando se acaba las 18 semanas vienen los play-offs o vamos a hablar de los Eagles temprano o vamos a hablar de los Cowboys temprano oye esto es semana a semana hay jugadores que nosotros dijimos hey tienen que apretar a ustedes se nos olvidan que nosotros fuimos los únicos que hablamos bien de Jordan Love empezando la temporada me dijeron loco y les voy a traer un reminder en este programa se dijo Jordan Love con Romeo la conexión del amor eso se dijo aquí eso se dijo aquí para allá y todo el mundo loco usted está loco son 18 semanas una temporada larga una temporada llena de elecciones y ahora era que las millas contaban pero vamos con los pasecitos con esto porque yo sé que la gente está esperando este episodio vamos a hablar vamos directamente con los pasecitos de los Browns tenemos a Karim Hunt con 5 recibidas 9 yarlitas y un touchdown y de parte de los Texans el hombre que despegó básicamente Nico Collins 6 recibidas 96 yarlas y un touchdown Revin Jordan con 1 recibida 76 yarlitas y un touchdown que fue el que dijo ahorita única recibida 36 yarlas y de out on shots fue el otro una recibida 37 yarlas y un touchdown cómodo sin contar los otros 2 touchdowns que tuvieron de turnover que fue el de Nelson y luego tuvo otro más de Harris que fueron turnovers de los Browns así mismo se le dice a los Browns ahora turnovers se acaba el turno de ustedes que bueno hay que ver más adelante que ahí sí que hubieron un montón pero vamos para allá vamos para el próximo próximo jueguito jugando la única huella de rodillas este fin de semana aquí sí que nos pegamos nos caímos en la motora 45 está bien pero yo soy parte de aquí yo me fui con porque rápido porque tú sabes que la gente porque los que nos adoran chévere pero los que están buscando claro pero fulano me engano papi en el overall las pegamos todas tú estás hablando totalmente y además se dijo algo pasó algo que tú dijiste que iba a pasar que tú no le ibas a ellos por por X o Y razón que la hemos discutido durante toda esta season no significa que no se cumplió lo que tú dijiste que iba a pasar vamos para el juego dame la gráfica de chamaco por favor cuando los Miami Dolphins caen 26 a 7 entre los Kansas City Chief que estaba frío y pico 0-7-0-0 para los Dolphins 7-9-3-7 para los Chief ok voy a decir por donde iba ¿verdad? Eric yo quiero que la gente se acuerde porque ellos rápido empiezan a decir ah no pero que Eric se cayó aquí no 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 escuchen bien lo que él dijo yo no quiero que ganen los Chief porque a mí no me gustan los Chief pero si ellos demuestran un poquitito del equipo campeón les van a pasar por encima no tienen que demostrar lo completo tienen que demostrarle un poquitito queridos compañeros ¿qué pasó aquí? exactamente lo mismo y independientemente y aquí yo estoy un poco molesto con la transmisión de televisión de la NFL porque ustedes tienen que poner ah en Miami está a 69 grados y perfecto pero no estamos en Miami estamos en Kansas City estamos aquí olvídate te voy a explicar lo que ellos están queriendo hacer que algo que posiblemente vaya a suceder y yo no quiero que suceda van a mover los huevos por donde esté el clima mejor y no porque el clima es parte del juego totalmente y yo tengo mejor récord que tú porque yo tengo que jugar en tu casa y en las carreras de caballo si llueve se suspende las carreras no papi exactamente y ese es problemático para fanaticada porque entonces la gente tiene que gastar dinero para volar y todo y se echamos esto porque tú quieres ya y tú sabes que te toca todos los todos los play-offs tú dices ah pues los play-offs soy en casa pero si son el búfalo no voy a jugar nunca estás loco y sinceramente para mí eso estuvo bien de más y aquí honestamente no fue el mejor juego de los Chiefs por más que todo el mundo esté celebrando de que ellos solamente fueron mejor que los Dolphins pero más inteligentes también ahí el dirigente se vio la la veteranía de él papi plan A plan A plan A para los Dolphins el plan A ¿cuál es el de siempre? está delicioso vamos para eso tú atacó Bailoa 199 un touchdown una intercepción corriendo el balón nada tú sabes cuántas formas que corrió ocho veces Raheem Monster no hizo nada vamos para los Kansas City Chief la diferencia Patrick Mahon 260 no fue como que grandísimo pero hizo un touchdowncito cero intercepciones hacía frío Eric es lo que hay que hacer cuando hace frío correr el balón Isaías Pacheco corrió 24 veces 3 veces por 3 multiplicado por 3 lo que corrió Monster un touchdown un touchdown 89 yardas y no tan solo él Clyde también corrió 7 veces o sea que tú estás diciendo que tu mejor running back corrió más o menos lo mismo que el running back sustituto del otro lado ¿qué es eso? cuando Raheem Monster todo el año literalmente ha sido un monstruo claro ha llevado al equipo y entonces ¿por qué tú no construyes la defensa alrededor de tu de tu fortaleza y tú estás esperando que el equipo en contra que son los campeones del mundo vayan a matar a tus debilidades aquí lo que hizo Andy Reid que es el dirigente de los Chiefs ¿verdad? este dijo bueno está frío está frío pero esta es nuestra casa tenemos que defender nosotros tenemos que hacer que el juego sea de nosotros cuando yo vi que ellos anotaron en el primer quarter que se puso 7 a 0 yo dije bueno 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 yo dije esto no pinta bien para los Dolphins tú atacó papi yo no sé que tú tienes que hacer puede jugar Madden o algo vamos a hacer algo porque sinceramente tú no me demostraste a mí para tú ser considerado del top 5 de la liga ni el top 10 fue de los peores juegos en toda su temporada muchachos y acuérdate que esto es One D Siempre siempre lo decimos y se demostró más todavía ya mismo ya mismo lo vamos a ver en todo lo que pasó dale vamos el único highlight de los Dolphins básicamente fue el top 8 de Tyree porque no hubo más nada al principio creo que fue el segundo quarter que bueno que es chévere y fue más forzado un caballo que yo meterme en una camisa medium oye cinco pases solamente un touchdown para heel oye le diste cinco pases nada más trataste de tirarle a todo el mundo papi es que no tienes más armas tienes que correr más lo hemos dicho no está funcionando el pase corre hace frío los dedos se trancan tienes que correr más y de hecho el touchdown de Tyreek fue por la esquina porque por el medio que va a hacer no hay manera no lo dejan pasar por ahí eso es para previsiones caballito eso es lo otro que le gusta a la gente vamos con los pasecitos vamos con esto porque aquí hay un par de detalles vamos pues mira los pasecitos no hay mucho Dolphins Tyreek Hill cinco recibidas 62 yardas y un touchdown y de parte de los Chiefs para mí fue el highlight aparte de lo que hizo Zaya Pacheco y qué bueno qué chévere Rashid Rice ocho recibidas 130 yardas y un touchdown para mí Rashid como el novato que se la está comiendo literal acuérdense de ese nombre oye eso es lo que pasa y el arroz pega con todo literal oye que los Chiefs no tienen un arma nada más porque todo el mundo ah sin Kelsey no son nadie y Rice de dónde sale y de momento sale Pacheco ¿me entiendes? ellos siguen moviendo y tuvieron suerte que Divo estaba con suave porque tú sabes que si Divo se pone palo de él imagínate pero con Divo que hay otro Divo que viene esta semana que viene ahora ey suave ese sí que viene mortal sí señor bueno esos fueron los juegos del sabadillo vamos para el domingo 14 de enero ya que hubo un movimiento el juego de los Bills y de los Steelers fue movido hacia el lunes 15 eso lo habían anunciado desde el sábado porque eso estaba estaba imposible incluso la la franquicia le estaba pagando a la gente para paliar el nieve y no pudieron oye el domingo mismo metieron troces y todo para allá adentro para el terreno si no se puede no se puede es un blizzard lo que había el Tex se bajó a negativo 7 y yo estoy aquí en la Cínsora abajo exacto imagínate ellos que están arriba arriba allí tocando no se pudo lo que sí se pudo primer jueguito del dominguillo cuando la cooperativa los Green Bay Packers el equipo de mi gran amigo esto el Frodo Caban destruyen 48 a 32 a los Dallas Cowboys 0-7-9-16 para los Cowboys 7-20 hombre ¿cómo fue? 20 ¡toma! ah pues está bien 14-7 antes de que hablen yo dije en este programa que el juego contra los Lions fue un robo sí señor ah mentira el diablo Ball Don't Lie yo te apuesto que si tú le preguntas a Jerry Jones el dueño si tú le preguntas a Las Presco a C.D. Lam a Tony Blair hubieran preferido perder aquel ay bendito mil veces que lo perdieron claro es que se la sacaron de la manga papi pero ¿cuál es la ley de la vida que no falla Jerry? papi te estoy diciendo la ley del karma no falla papi se la cobraron Ball Don't Lie papá los dioses del deporte papi no falla papi es que esto está escrito y lo dijimos en este programa mira Wendy se fue con los Cowboys porque sí porque él sabía que le tocaba papi ese karma papi ese steak se estaba cocinando marinadito con karma Jordan Love otro que no se la dan vamos primero con lo bueno como lo mejor ah no eso no es aquí Jordan Love 272 yardas 3 touchdowns 0 intercepciones corriendo el balón Aaron Jones papi jugó bestia 118 yardas en 21 intentos 3 touchdowns toma para que cojan fresco y suden y los que sudaron fueron los vaqueros ya que das fresco aunque hizo 403 yardas que bueno 3 touchdowns que bueno 2 intercepciones terminó terminó con 11 terminó con 11 11 así que para porra no cumplir y dijo que iba a quedarse con cuánto con menos de 9 con menos de 10 10 o menos de 10 para entonces por valor añadido yo hubiese preferido que me hubiesen interceptado 24 en la temporada regular y ninguna en este juego ay bendito pero muerto de la risa entonces das fresco manín no puedo decir eso aquí me olvido que estamos en este programa voy con calma corriendo el balón Tony Poller parece que fue el único que vino a correr aquí 15 intentos 56 yardas un touchdowncito obviamente das fresco las corridas que son es corriéndole a la defensa de los Packers porque no tenía no tenía break das fresco mi querido compañero que tú haces discutiendo con tu mejor jugador tu mejor alma en todo el año no desde ahora estamos hablando de Sirinan por si acaso desde dos años o tres que llevan juntos es tu mano derecha y te pones a discutir con él en el primer en el primer cuarel en pleno juego de playoff hay que ser bien morón en tu casa al frente del mundo 100 100.000 personas allí cogiendo la primera mitad 27 a 7 y anotaron ese touchdown por obra y gracia porque Robocop estaba aquí y había gente yéndose pero claro y había gente para afuera me voy había gente haciendo fila cuatro horas antes del juego cuando aquí estaba negativo 7 hermano y de momento tú ves eso se va a cualquiera entonces yo te pregunto a ti dapresco morón yo estoy bien mordido tienen suerte que este programa es peje suerte tienen tú tienes a jay ferguson el tyrant que fue el veneno el veneno contra los philadelphia eagles y a ti se te olvidó esto también pero me olvidó que existía lo ven a utilizar en los últimos dos cuarres cuando el juego estaba aquí perdido cuando ya estaba ya casi por 30 abajo pero sinceramente me alegro que se hayan eliminado para agregarle un comentario lo que dijo Siri Lam después del juego en el post conference él estaba hablando y dijeron que hubiera un par de errores y yo podía haber hecho un mejor trabajo completando mis pases él está tratando de ser lo más polite posible cordial con un dar presco porque sabe que se dijeron otras cosas él no lo va a decir allí pero tú sabes que eso es lo que hay porque el estrella es presco claro exactamente pero la cara nunca miente y ahí se le veía en la cara lo que había la cámara no miente en entre línea está ahí no es que en entre línea no si usted vio el juego claro si usted vio el juego en el primer cuarel cuando yo vi que les petaron un touchdown seguida todas las derrotas oficiales de los Cowboys en el 2023 2024 fueron cuando le anotaban primero a ellos y yo dije se acabó el juego sigan con lo mismo el año que viene ahora es el último año contractual de CeeDee Lamb ¿qué van a hacer? para que sepan este año él va a cobrar él tenía contrato de novato que son los primeros cuatro años con sueldo básico y el último año explotado que son dos tres cuatro millones y el último año que es ahora cobra 18 porque él fue en el top 10 de los draft le van a le van a tener que ofrecer una casa o yo no sé qué para que él se quede yo no lo veo porque con estas discusiones así de falta de respeto de falta de respeto oye mejores se han ido de mejores sitios y ganando más dinero claro que sí y ganando títulos puedo decir uno que lo perdió ahorita Tyree Hill acabando de ganar con los Chiefs que hizo se fue con los Dolphins porque sintió que le faltaba respeto por todos los chavos que le habían dado a Mahomes y él no le dieron la mitad de eso me voy y si Sidilan se va para los Texans se acabó primero primero que no tiene que mudarse porque ya está en el mismo estado que acaba de hacer el daño y se terminan los Packers ave maria que eso es muchachos los Packers no tienen tanto dinero para ofrecerle a Sidilan pero los Texans sí tienen los Texans sí tienen y Werley y yo fuimos a un juego de Precision entre los Texans y los Cowboys y los Texans se comieron a los Cowboys en Precision papi y la fanaticada es otra cosa no hay amistad que valga aquí no es que somos de Texas todos somos amigos ajá ajá no no ese rival ritmo ahí te papi es caliente y si Sidilan se va para lo estoy diciendo hoy estamos grabando 16 de enero 2024 2024 el cumpleaños de Vito si se va para los Texans y los Texans ganan el Super Bowl nos compramos camisitos ahí no es por no si se va para los Texans me tató el toro papi mira The Rock Kevin Owen Junior olvídate Gómez Clown papi esto es una falta de respeto y no importa de qué equipo usted sea fanático dentro del terreno somos nosotros contra los demás y ese encontronazo fue la definitiva aquí porque los Cowboys tuvieron la oportunidad de regresar en este juego no estaban ahí pero ya era I don't know estaban idos estaban idos para colmo en el último quarter los Packers ponen la cereza encima del bizcocho que fue innecesario ese último touchdown pero de hecho no tenían brinita siquiera para acercarse aunque no lo hicieran lo increíble lo increíble de todo es que los Packers ponen al banco y entonces los Cowboys hicieron un touchdown y Jordan Love le dijo al dirigente no, no, si yo voy para encima otra vez y ¿sabes qué? le hizo otro touchdown ¿qué pasó? hice tres Aaron Jones tres y otro también ¿qué pasó? vamos para lo que le gusta a la gente para la conexión del amor con Romero que somos los únicos en el internet papá vamos a salir de los Cowboys rápido los Cowboys y Jake Ferguson 10 recibidas 93 yards y tres touchdown el único que fue a trabajar ¿quién? Jake Ferguson que lo cogió porque lo cogió en los últimos quarter porque si no papi lo tenía abandonadísimo exactamente y de parte de los Packers Romeo Dopes con seis recibidas 151 yardas un touchdown tenemos a Luke Musgrave con tres recibidas 52 yardas y un touchdowncito y a Don Tavion Wicks que ese fue ese touchdown para mí me encantó dos recibidas 25 eso fue lo que necesitaron los Cowboys y después Vicks eso fue lo que necesitaron para poder dormir se ha hecho no estaban tapados se ha hecho caballo eso fue yo creo que Don Tavion fue a mirar John Wick porque tú sabes imagínate pero dos recibidas dos recibidas 25 yardas y un touchdown muchacho esto fue es que ya se veía mira cuando el intercession touchdown de Savage ahí ya los Cowboys estaban muertos eso mismo fue muerto con él no había Luke Musgrave eso fue lo que le hizo a los Cowboys para la tumba donde el Taker Jr Musgrave los puso en la tumba oye back to the drawing board es más compren un board nuevo ahí se va el dirigente cuidado que Presco no se vaya enredado también si Jerry Jones es el dueño oye la gente decía lo mismo con Romo y hasta que no se retiró no lo sacaron mientras sigue Jerry Jones ahí papi él se enamora de un tipo y no lo suelta papi esto es como los Yankees papá los Yankees en baseball son los Cowboys en el fútbol papi ahora yo pregunto algo no vengan con Bill Belich para los Cowboys por favor por ahí ya me la sacaste ya que diablo no no papá eso es un mejor prefiero Harborough el de Michigan si meten chicos pero si meten a Bill Belich ahí no llegan a post temporada el season que viene si dejan a Presco el año que viene posiblemente ni entren y desde ahora lo digo si él no llega a post temporada la temporada que viene a Presco me refiero lo tienen que sacar no hay manera lo que podemos estar seguros es que aquí estaremos para informar de todas las incidencias de la próxima temporada mientras tanto en esta temporada o para el próximo jueguito en el mejor juego de todo el fin de semana como cacho este juego fue para pelo cuando los Detroit Lions Mons Pagetti literal cacho que le llevaron el catering era de Mons Pagetti pero no ven este programa con media garra le ganaron 24 a 23 a los LA Rams wow este juego este juego este juego pareció una serie de Netflix caballo primero que todo sale Eminem en el intro y yo dije Fos Pagetti sale suave sale suave sale suave caballito cuando cuando al final dijo Lions esto es por nosotros y yo los míos Lions ganen porque si no ganan hay problema sale mi rabia demonio por ahí y entonces Matthew Stafford en el regreso a Detroit aquí había una aquí había una trama que yo dije la cuestión es que él se fue la gente queriendo lo que él no se fue de malas me entiende que la gente tenía un ay no sé si odiarlo pero es que yo lo quiero porque él aquí fue bueno pero tú sabes entonces ganan los Lions 24 a 23 para pelo 3-14-3-3-3 para los Rams 14-7-3-0 para los Lions y este juego se acabó en papi el reloj cerrando ahí bueno una primera vez en 32 años papi 32 y él papi esperando y los Lions eliminan a los Rams qué juegazo es lo que tengo que decir yo iba a los Lions por supuesto pero en un momento yo dije este Stafford está estafando estafándome la previsión 277 yardas un touchdown cero intercepciones corriendo el balón David Montgomery con 57 yardas un touchdowncito para ayudar Jameer Gibbs también ayudó con 25 yardas y un touchdown de parte de los Rams Matthew Stafford 367 yardas dos touchdowns cero intercepciones el problema aquí fue que él sí no tuvo ayuda de alguien que corriera el balón para números y además de eso en el tercer parcial Stafford sale por un golpe fuerte en el brazo y estuvo varios minutos fuera y yo oye como dicen por ahí el compañero Verdi lo ha dicho no podemos analizar lo que no pasó pero en ese momento los Rams estaban con un buen momentum oye esto no fue a propósito en contra de fue una jugada dura las películas estas las de Friday Night Lights te acuerdas que los golpes al final terminan perdiendo pero la gente como quiera les da el respeto aunque hayan perdido para mí esto fue lo que ganaron los Rams aunque perdieron tienen que tener el respeto de toda NFL ahora mismo y no hubo no hubo ese no hubo ese ambiente contra los Rams en Detroit después del juego la gente estaba contenta estamos hablando y yo sé que nosotros no hablamos de esto en estos programas pero yo creo que este es el juego de Nani fue un juegazo porque hasta el momento fue un juegazo que que la gente se queda así mismo como que bueno cuando se acaba el juego yo dije se acabó porque fue intenso desde el principio hasta el final me entiende entonces a ver papi estamos hablando de que está de 32 años Eminem estaba allí él hizo el intro que se yo que la gente estaba activa los Rams Matthew Stafford oye señor ahí señor el deporte es romántico y esto fue bello como le gusta y esto fue Rocky Balboa contra Iván Drago papi esto fue pero desde el principio es más peor Apolo Crip contra Rocky porque los dos son queridos porque Iván Drago era el malo tú sabes no importa pero papi oye Matthew Stafford respeto oye pero mira el comeback de los Rams de la temporada basura que tuvieron el año pasado a como lograron remontarse muchachos hay que respetar que hubiese pasado si ellos hubiesen tenido un poco de más confianza y si no se hubiesen tenido que enfrentar a unos Lions con tanta hambre y que para colmo el mejor el mejor receiver de ellos fue el novato Pucanacúa o sea que Pucanacúa la bestia que los los segundos los segundos receivers estaban brillando por su ausencia hasta mismo Cooper Cupp terminó hasta en un cuarto plano porque ni segundo plano porque ahora mismo vamos con las yarditas ahora pero Pucanacúa para mí es uno y Tutuán para mí es el dos para mí para mí Cooper es segundo es tercero o maybe cuarto uno de los mejores receivers del NFL de dos años para acá inclusive la temporada pasada que el Cooper Cupp tuvo mejores números de hecho imagínate vamos con los pasecitos rapidito de parte de los Rams tenemos a Pucanacúa con nueve recibidas 181 yardas un touchdown y Tutu Adwell con una recibida 38 yarditas y un touchdown y los Lions pana mío que estaba preocupado Sam Laporta tres recibidas catorce yarditas y un y estaba Amor Racing Brown haciendo descante también pero no le llegó pero le metió 110 yardas para que cojan fresco pero qué líder es Amor Racing Brown qué líder por si acaso qué líder oye y cómo es que se llama el de los el de los Rams Donald Aaron Donald para mí para mí el mejor lineman del NFL defensivo Aaron Donald él es para mí top tier se acaba el primer quarter catorce a tres y el fondo de los muchachos esto no se ha acabado vamos a meterle papi los Rams metieron catorce puntos en el segundo quarter sabes se puso diecisiete a veintiuno en el app yo le dije a Bill está apretado un caballo oye fue un juegazo lo decimos con con honestidad claro sí papi sí pero oye ganan los Lions eh jugan a Cuba cuando se retire en el NFL te veo en W louis papi está ready easy papá la tiene la tiene la tiene la tiene la tiene tiene un estilo bueno un verdadero bueno vamos para el juego suspendido que fue el lunes quince aquí sí que hubo pero suspendieron para otro día pero tempranito mi gente ellos empezaron ya las cinco de la tarde y este juego estaba arrancando cinco horas de Puerto Rico tres horas del centro cuatro horas del este de Estados Unidos a la una de la hora y media por hora de de California y estamos hablando cuando los people Steelers caen diecisiete a treinta y uno ante los Buffalo Bills cero siete tres siete para los Steelers catorce siete tres siete para los Buffalo Bills y que caen para mí por querer seguirle el paso a los Bills por querer hacer el mismo estilo de juego que ellos todo el tiempo tú no tú no haces el mismo juego que el otro equipo tú haces tu plan tú te dejas llevar por tu plan y después te acoplas defensivamente al otro pero ofensivamente tú haces tu plan porque ellos Shalen está pasando la bola todo el tiempo para lejos porque él está acostumbrado a jugar allí practicar toda la semana a él los dedos no le afecta en pantalones cortos manén claro y qué pasó y qué pasó con Rudolph no podía pasar Rudolph funcionó cuando empezó a dar los pases cortos con las corridas cortas los screen pass y las corridas ahí pero los largos intercepción se llevó en una una intercepción de hecho y entonces y cuando vino un pase largo cogió un pase largo tienen las manos tan congeladas le daban un cantazo la fombleaban fomblearon tres veces fueron claves aquí muchachos que normalmente nosotros no hablamos de los fombles pero en este juego es bien importante decirlo porque fueron tres fombles los voy a buscar por aquí pero porque porque no estás acostumbrado a jugar con ese frío caballo tienes que jugar en corto ese segundo de la segunda quarter para adelante yo vi otros Steelers un Steelers más competitivo pero ya estaba muy lejos ya la habían metido catorce esos catorce fueron claves ya estaba ya estaba 21 a 7 todo fue parejo 7 a 7 o sea quita el primer quarter segundo segundo tercero y cuarto es lo mismo 7 a 7 3 a 3 7 a 7 estaba empate para el 14 ese papi pero los 14 es del principio papi que pasó quisieron jugar el mismo juego que ellos de irse para el long run no funcionó para colmo después Tomlin al final de la conferencia de presta molesto y no quiso dar entrevistas se fue reventando usted perdido de la cara tiene que dar la cara tienes que hablar tienes que decir en qué fallaste y no puedes decir no fallé porque perdiste en algo tuviste que haber fallado como nosotros decimos usted se debe a la fanaticada respóndale a ello usted puede estar molesto todo lo que usted quiera un profesional no solamente es cobrar por lo que tú haces es cuando en los momentos difíciles usted hace su trabajo como si estuviese bien George Pickens con fútbol Pat también con un fútbol aunque del lado de los Bills también hubo otro fútbol que fue Terrell Bernard pero lo recuperaron así que no pasa nada la jugada de controversia fue con Pickens ¿verdad? que no le contaron el Holdings pero la cantaron bien la cantaron bien lo que lo que sí le cantaron a Holdings lo que no le cantaron fue el Pass Interference ellos querían que le cantaran Pass Interference de 23 yardas y no le costó Pass Interference fue Holdings ¿por qué? porque la bola estaba demasiado lejos para poderla coger si llegaste a una distancia que él sí podía cogerla fue un Pass Interference pero como estaba demasiado de lejos es un Holdings porque no había break como quiera que él llegara la bola estaba out of bound no cambié el resultado no cambié el resultado ahí fue que el cascobolo no pero oye yo lo vi yo dije pero es que no hay jugada es que ellos querían una de 23 yardas y lamentablemente no le iban a dar le dieron la de 5 la del Holdings y repite el down ya está oye esto no es nuevo lo que pasa es que están buscando donde no hay claro es porque usted está perdiendo 14 a 0 en el primer quarter ese es el primer quarter ese touchdown de Joe Shannon corriendo por y para 52 yardas lo loco yo dije aquí fue estaba yo Alejandro Sanz Alejandro Sanz un tipo lentísimo porque no es que es lentísimo te corre para 52 yardas llegó cómodo no hay problema Alejandro Sanz cuando nadie me ve yo dije no lo ven literal él parece un linebacker porque él es un un fuerte y llegó oye Joe Shannon 203 yardas 3 touchdowns corriendo un touchdown que diga 3 touchdowns pasando un touchdown corriendo ya ya los esbarató de parte de los estires Mason Rudolph 229 yardas 2 touchdowns 1 intercepción nada de nada corriendo el balón al final empezaron a poner un poquito más a Najee Harris a correr y ahí fue que empezaron a adelantar un poco más pero too little too late Najee Harris tenía que correr desde el principio del juego la primera jugada a correrla exactamente esto fue un desastre vamos con los pasecitos rapidito de parte de los estires tenemos a Deontay Johnson con 4 recibidas 48 yardas 1 touchdown a Calvin Austin tercero una recibida 7 yardas y 1 touchdown y de parte de los Bills Dalton Kincaid 3 recibidas 59 yardas 1 touchdown Kaleel Shakir con 3 recibidas 31 yardas 1 touchdown y Dawson Knox que estaba lucido con la gente una recibida 9 yarditas y 1 y por ahí estaba Diggs que no se crea que no lo oí suave estaban tirando bolitas de 10 y solo y solo de él también cuidadito con doble G cuéntese Diggs vamos vamos para el último jueguito vamos para la controversia los que están llorando todavía sufriendo muchachos olvídate la luminaria todo está corriendo ahora mismo vamos a la grafiquita ahí vamos ¿cuándo? no hay break de nada por aquí somos unos locos muchachos cuando los Tampa Bay Bocaniel ave maria cayeron sí sí pero pero espérate un momento que papi espérate yo dije papi el repostero lo dije lo dije aquí lo dije cayeron 32 a 9 ante los Tampa Bay Bocaniel mira el repostero ponemos un poquito arrugado como hacen ellos ahí estamos ahí vamos para encima papi tírate esta por favor papá papi mira cero cero nueve cero 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 para los hijas ay señor Bocaniel cuidado que se rompe la librita 1697 parece un número de pegatres allá en Puerto Rico saludito la gente de Lotería de Trónica papi 32 a 9 yo dije que el repostero los iba a poner a brincar papi para los que nos hicieron a nosotros desde que yo le daba para arriba cuando estaba en los en los en los Panthers me decían ah Werley está enamorado de yo sé que es bueno sigan sigan así que por eso es que le va bien en la vida habíamos dicho que el error de los Brown era voy a salir de él ¿te acuerdas? sí señor ahí sí que eso fue desde el año pasado el error más grande era no sé si era el 32 cuando dijimos que los Bocaniel iban a ganar aquí mira el viaje de Baker Mayfield Browns Panthers Rams Bocaniel mira que vuelta y todos los tres equipos que tú comentaste ahora mismo los tres están eliminados los Panthers no llegaron a playoff los Rams se eliminaron y los Browns también y él ganó este juego permiso toma repostero Mayfield Baker ave maría 337 yardas para él con 3 touchdowns no tuvo ayuda aquí corriendo el balón pero además estaban jugando además estaban jugando en un sitio más cálido creo que estaban en Tampa en el ritmo James donde fue WrestleMania 37 exactamente es cálido ahí entiendan mi gente por aquí no corrieron tanto depende de donde tú estás jugando también tú tienes que jugar con tu atmósfera mi gente por favor tú sabes lo que estaba caliente el horno de Baker ave maría donde donde se coció la guilucha herida mira Jalen Hurd 250 yardas un touchdown cero intercepciones y cero en todo lo demás porque ni tan siquiera corrieron el balón desastre bueno fue tanto así que ya hay panas que se fueron y van por otro lado se mudaron todos mis amigos pero como que tú dices como que tú dices dice algo me encanta me encanta cuando los Eagles pierden automático y por favor se le miran arrancando para que sepa Rafa tú sabes Rafa no falla oye a mí lo único que me dio en el corazón fue de mi centro favorito que fue Jason Kelsey automáticamente anunció su retiro que bueno después de ese juego cualquiera se retira se va con Super Bowl si tuvo su Pro Bowl y toda la cosa o el Pro una carrera de altura hay que decirlo mi respeto para él pero de ahí para allá mira reestructuración hasta el que limpia el parking de los Eagles aquí hay que cambiar todo papi el ballet parking todo todo el mundo caballo los que pintan las líneas todo todo Jalen Hurd para el infierno con una pantalla de diamantes ridículo jugando con una pantalla por favor con que zángano eres que si te hubieras metido un cabezazo con el de Patrimajón que le voló el casco hubiera volado la pantalla pero para el infierno hecho Murphy no aparecía en ese momento bueno dale con los números ahí y vamos para los pasecitos no es más nada ya vamos ya se acabaron dale con los números tuyos que estás esperando imagínate ya me di cuenta voy con el de mi Instagram favorito de parte de los Eagles Dallas Golders con 4 recibidas 21 yarditas y un touchdown y de parte de los Buccaneers o Buccaneeros con la espada fila David Moore 2 recibidas 66 yardas y un touchdown Ray Palmer con una recibida 56 yarditas y un touchdown y Chris Godwin 4 recibidas 45 yardas y un touchdown y ahora sí puedo decir oficialmente en temporada regular y en playoff Baker Mayfield hizo mejor trabajo que Tom Brady el año pasado permiso por aquí se lo dijimos el año pasado se lo dijimos el año pasado no se duerman sí señor oye y hay páginas en el internet en las redes sociales no vienen los Bucanígel no mire mi hermano aquí nosotros nos fuimos unánime en este programa nos fuimos unánime los tres pa que sepi saludito a la pana mía que estaba en negación bueno que nadie dio a los Packers que nadie dio a los Texans ajá 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 sí ¿será la burbuja de ustedes ya? un cagué a la piedra bueno está bueno ya por el gorrito este vamos con los Divisional ahora el chamaco tíralo ahí vámonos y véralo aquí señores y señores el chamaco te lo pone seguida ¿cuándo? papi ahora sí la serie Divisional ahora es que empieza comienza con los Texans y los Raven los Bills y los Chief y en el lado de la N los Lions y Bucanígel Pori y Neymel y Packers bueno papá sí señor lo que significa es que venimos por las predicciones de la serie Divisional de round Divisional de la NFL arrancan los equipos que tuvieron el bike el sabadillo el sabadillo 20 de enero 2024 ¿cuándo? suave y abujaballo los Houston Texans se enfrentan a los Baltimore Ravens a las tres y media de la tarde busque su hora local para que no se pierda este juego va a ser en ESPN o ABC el superintendente Hueso Ravens Ravens esto es un juego entre el rookie of the year contra un posible MVP este año sí señor BIP mano el equipo favorito de mi hermano que son los Ravens Adrián te amo y todo pero me dirás loco Jesus Christ piensa todo lo que tú quieras yo quiero a Hueso y todo yo sé que los Ravens los Ravens están aquí porque no son bacalabos ellos saben lo que tienen entre manos pero si la gente pensaba que BIP iba a ir con los Ravens pero ¿sabes qué? pues no exactamente el compañero Darwin que está por ahí vendiente siempre me sostengo como lo he dicho pero me sostengo como he dicho desde el principio de temporada me quedo con los Texans aunque me guaye y si ganamos estamos en victoria y si ganan los Ravens que bueno pero me quedo con los Texans me gustan los dos equipos pero yo creo que esa reacción de CJ Stroud cuando Stephen Smith dudó de él hizo como que papi yo me voy a ir con ti gasolina gasolina yo creo en ti sinceramente esto va a ser un juegazo literal esto va a ser un juegazo yo lo único que espero es que no se lesione nadie primero exacto que la mal dura el juego completo por ahí mismo me iba porque sabemos y que no se ponga con el carrito loco él tiene que hacer lo que le estaba diciendo el offensive coordinator desde el principio de temporada que iban a llegar primero si hacían que deja de correr tú tanto pasa más la bola porque aquí hay running backs y que pasó llegaron primero tienes que seguir haciendo ese mismo plan no cambies este plan este ha funcionado todo el año porque vas a cambiarlo espero que no que no de la culebrilla esa de volverse loco porque si no CJ Stroud se va a encargar de eliminarlo oye lo va a hacer pagar lo va a hacer pagar y puede hacer historia vamos a ver sí señor lo que puede estar pendiente es que vamos a estar con los resultados oye en cuanto se acaben los juegos del dominguillo vamos a estar rápidamente va a subir domingo el día temprano el lunes sí señor rapidito me pongo el gorrito otra vez de repostero si es que gana están las vivas ahí porque se toca difícil vamos al próximo jueguito del sabadillo cuando la cooperativa Green Bay Packers se enfrentan a los descansados 49 San Francisco 49ers también más fresquitos con un pinito de estos de olor tan fresquecitos eso puede ser bueno pero puede ser malo también entonces así que hay que ver Purdy contra amor bueno y quien gana bueno para mí esto está bien está malo está malo está malo el momentum esto esto está más difícil de lo que la gente se cree la gente se cree que esto es Sherry la gente piensa que los 49ers tienen el Limber pero como están jugando los Packers ahora mismo que acaban de vencer a los Cowboys en su cancha en contra ellos tienen el aire el aire de ahí yo no yo no a mí no me gusta la cooperativa a mí no me gustan los de la cooperativa pero hay que dársela hay que darles el respeto se lo merecen como quiera pienso que que los 49ers van a ganar se va a frisar del infierno hoy aquí el Packer de nuevo papi no puedes dejarlo he vuelto ha vuelto la cooperativa ha vuelto la cooperativa no me la dieron con Jordan Love no me la dieron con Romeo y mira lo que hicieron se reconstruyeron después del desastre que dejó el puerco de Aaron Royale ahí atrás desmoralizando el equipo hablando allá con McAfee todos los días ese equipo no sirve una porquería ¿dónde tú estás? no está bien I don't see where are you my friend you can see me aunque me guay esto tiene la posibilidad de hacer otro juegazo esto es back to one juegazo de la madre esto puede ser oye me encantan los 49ers también o sea de mis equipos favoritos también pero yo me voy a ir con los Green Bay así que Frodo déjeme decirle que yo vamos pa' encima volvimos vamos pa' encima caballo voy a ti voy a ti caballito y esta gente volaron mucho el queso ese podrío no papá está bueno de cheddar a blue cheese que le pregunte a Divo si está gozando con esto muchacho lo que tiene que preguntar y esa conferencia de prensa después sabe historia y quiero escuchar a Divo Sauer diciendo se los dije mami se los dije que los íbamos a pasar va a tener una t-shirt puesta de un pavo cocino dice que es esto papi el que está muerto véralo aquí papi el chiquillo sabe lo que hace porque papi tú sabes lo que pasó la temporada pasada papi ya no voy a hablar más nada pero papi 49ers papi olvídate olvídate de eso Jordan Love que bueno mucho amor mucho amor vete a dar Orozco por la semana que viene olvídate de eso se acabó te apoyé la semana pasada está bueno ya 49 papá vamos por encima ahora es que viene lo tuyo ahora es que esto está malo ay bendito tú sabes por donde yo voy aquí el domingo 21 de enero 1024 cuando los Tampa Bay Buccaneers en el barco pirata van a la casa del león con Detroit Lions los Lions los Lions los Lions el sombrerito se fue se jodió ahí oye sinceramente yo te voy a decir algo yo voy a los Lions porque los he apoyado toda la temporada desde la temporada pasada pero si comparamos los juegos de Wild Card Tampa Luce mejor que los Lions y destronando a los Eagles que era el equipo subcampeón de Super Bowl los Eagles llegaban a Super Bowl en los ojos de mucha gente fácil cómodo clear menos donde saludito a Alexander te llevo los Lions papá y yo tengo a los Lions aquí seguro no puedo otro juego que tiene la posibilidad de ser un slumber knocker banger after banger after banger este es así es que esta es la post temporada papá Kenny Bray hasta ahora mi interés está en 1500 el próximo juego pues bueno Willy que tú tienes este juego leones contra bucaneros hasta duro piensa bien Willy repostero claro claro es uno de los que yo he apoyado desde siempre así que no no voy a dejar el apoyo aunque sé que los leones papi uno de los mejores equipos no se les quita este año full defensa ofensiva tienen todo más defensa que ofensiva pero pero creo que mayfield pero acuérdate que los bucaneros le acaban de meter 32 puntos a los eagles papi le metieron 32 que eso es un montón los bucaneros vienen como vienen los packers vienen con el pecho inflow los packers por los cowboys y esta gente por los eagles es más o menos el mismo caso de hecho es el mismo caso y que le den gracias a murphy que los cowboys no le ganaron a los packers porque si no era los lions y los cowboys y ahí los cowboys iban a perder como por 50 por la por la revancha papi en la conferencia de prensa lo primero que dijeron los muchachos los cowboys tienen suerte que perdieron con los packers papi venían con la caballo mejor promo que todas las promos de Drew McIntyre desde que regresó en Morning The Bank yo dije que pero ahora van con otro animalito quizás un equipo que hasta ni siquiera estaban pensando que se iban a enfrentar es la cuestión mano y es que está difícil porque es un equipo que tú no esperabas que llegara y a menos que sea ayer la 32 claro 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 y eso y esa gente que tú no esperas son los que más más duro le sueltan el golpe definitivo pero yo yo me sostengo con mi apoyo porque yo no voy a tirarme una traición aquí pero hay que hay que tener cuidado con el repostero bueno tengo el gorrito del repostero imagínate no o sea yo yo la producción aquí no compra props porque si si lo hace bien hay que ponerse el gorrito otra vez oye y no me molesta claro porque oye los que están aquí están aquí por mérito propio así que entonces vamos para encima vamos para encima papá nadie nadie en el internet nadie en el internet usted tiene que suscribirse aquí si usted no lo hace usted está comiendo gofio si 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 en buen término momentum oye Bill se fue momentum 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 texan green bay tampa bay y ahora pero y en este juego que viene ahora man en cuando los cansa city chief usa man usa usa contra los buffalo Bill wow el momento y un frío del diablo porque es el búfalo que by the way si si yo challenge se tiene para llamar la jugada de taylor swift lo voy a llamar el doble pero esos son otros 20 pesos ahora ya dijiste a quien tu va ah a quien le voy yo lo tiro desde ahora mera alessander te montaste el labán vamos cómodo llegó el momento de los búfalos bills cómodo de partir con él espérate cómodo tú dijiste cómodo más cómodo que el comodín la carta salvaje envíate eso eso es comodín aquí no aquí no esa carta salvaje se quedó papi y en béisbol lo voy a decir así lo invito y no se vengan a copiar charlatanes la carta salvaje papi la carta salvaje la que va a tener que traer el Patrick Mahon sabes todo el mundo tiene que traer carta salvaje porque oye Mahon estuvo struggle en el frío que es más frío todavía ahí sí que está apretado por lo menos por lo menos en Kansas City te estaban aplaudiendo te van a buchar congelado si Andy Vee se le congeló en Kansas City el bigote aquí yo no lo quiero ver bueno cuelde te fuiste con los Bill también no sé todavía estoy I'm thinking I'm thinking I'm thinking mira este jueguito ustedes saben que yo estoy conflicted en esta división la es de de los solos dos equipos que yo voy en esta en esta división pero pero tengo que decidirme con uno yo le he dado oportunidad a ambos equipos yo a mí me encantan el equipo de los Bills Joe Shalen ha roto este por lo menos este juego de playoff pasado demostró que es el Joe Shalen que estaba esperando porque durante la temporada él no me estaba diciendo nada no hay muchos problemas muchachos lo que pasa es que el equipo llegó hasta aquí y ahora fue que él tomó el batón es como el relevo este en atletismo que también vemos atletismo aquí fíjate eso fue lo que pasó literal porque él no estaba ahí en este año este año él estaba haciendo mil anuncios y haciendo eh las conferencias y todo esto que bueno que chévere cuidado que es lo mismo en el otro lado por eso te digo por eso es que te digo que me sale más difícil porque son las mismas cosas misma personalidad de hecho para colmo el otro hace los comerciales y todo los mismos del otro lado so esto está bien difícil mi corazón me dice los Buffalo Bills pero mi dinero me dice vete con los chief y como aquí no hablamos de corazón aquí hablamos analíticamente aquí hablamos analíticamente yo creo que los chief vuelven a pasar bueno normalmente ninguno de estos equipos yo doy muchas previsiones ninguno de los equipos me importa ustedes lo saben y no me gusta ninguno es el contrario a mí Eric tiene los los Delson los Niners los Lions y ellos y los míos son un poquito más pagados mucha gente está dando por sentado de que van a jugar en Buffalo que va a estar frío increíblemente pero es que ya Kansas City jugó en el frío y ganaron así que es como cuando uno está jugando un videojuego y pasa una tabla por primera vez que tú papi te matan 200 veces pero cuando tú la pasas de nuevo ya tú sabes dónde están las cosas ya la tercera más mera Flyin' Low Flyin' Low en vez de Fly Eagles Fly By Eagles By pero nada Diablo está bien mal Son malos son malos está uno a uno no hay tanta presión un tiebreaker ¿Puedo usar un comodín? no debería ser la carta salvaje la carta salvaje sí voy a irme bien analítico aquí Josh Allen no ha tenido un back to back juego bueno siempre uno bueno y después y esta temporada le ha ido mal o así es verdad por eso es que digo a mí me encanta Josh Allen y ustedes lo saben Pete lo sabe que me hizo hasta un background para el teléfono de él o sea a mí me encanta él pero este año no ha sido su mejor año pero no concuerdo en la dinámica de Patrick Mahomes en el en el terreno su body language como yo sé que él no cae contigo ahí no me gusta por eso me voy con los Bills pero dinero dinero Kansas City papi es que en el corazón están los Bills y en el dinero todos los sí el mío también el mío también pero pero honestamente predicción oficial para el programa Bills porque oye están en su casa mano y los Bills en su casa es 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 otro animal es otro monstruo es otro monstruo ese color shift capi ellos tienen esa espina esto es Cody Rob Bro Let's literal vamos tenemos el home advantage vamos encima esta es la vencida la tercera es la vencida pero vuelvo y te digo Kansas City jugó en el frío la semana pasada y jugaron bien todos los equipos tienen el momento ahora mismo porque vienen calientes de jugar pero yo aquí aquí yo estoy bien bien no me gusta ninguno de los dos pero yo creo que los Bills tienen un poquito más de ventaja pero la veteranía Papi Mahomes se crece en estos juegos grandes y a Mahomes le gusta silenciar público a él le gusta cuando hace un turn de hacerle así a la gente eso es verdad le gusta le gusta ese ese pique eso es un Derek Jeter move él es el showman él es el showman él es el showman ahora si los Bills arrancan como arrancaron contra los Steelers Game Over si si los primeros dos puños adelante se acabó el juego papi porque lo que va a hacer Buffalo va a ser vamos a jugar nuestro juego y después jugar en Overdrive ya ganamos ya ganamos exactamente no hacer FAO estúpido no hacer penalti sanga no dejarse llevar por lo que comentan los Chiefs porque los Chiefs hablan todo todos los Lime y eso ellos hablan para sacarlos para que hagan el Necessary Roughness los Personal FAO y todo eso no dejarse llevar por eso porque Kelsey es un bocón Mahomes es un bocón toda esa gente se pasa todo ese corillo todo ese corillo vamos con calma yo dije que yo voy a los Chiefs como quieran en cuestión de dinero pero los Bills quiero que hagan un buen juego y que no se dejen influenciar por esas cosas y otra cosa para cerrar el episodio este es el episodio oficialmente más largo de la temporada así que gracias por quedarse con nosotros hasta el final no quiero que los árbitros sean un factor tengan que ver en la decisión final del juego por favor si eso pasa la cagan si eso pasa si los árbitros son factores de una victoria para este juego el equipo que gane va a tener manchado todo este de Playoff Run y obviamente hablaremos de eso aquí de la misma manera que hicimos el único programa en hablar de los Lions y Cowboys hablaremos con detalle obviamente con facts no nos vamos a influenciar por lo que digan diferentes plataformas que siguen el deporte nosotros vamos a ver los cuatro juegos vamos a sacar estas pepas conclusiones y obviamente que ustedes sigan viendo que la mayoría de las personas me escribe y me dice mira yo no escribo en los episodios porque tranquilo yo tampoco comento en ninguno de los canales que yo veo lo importante es que hay gente que nos dicen que están aprendiendo que se están gozando del programa que están vacilando y eso es lo más importante gracias si usted está viendo esto con sus amistades los muchachos en la barbería o lo que sea gracias gracias por ser parte de Refresh en el taller como dice el para mí en la cita médica tú sabes gracias gracias por eso y obviamente esperamos buenos juegos no lesiones que es lo más importante y un juego limpio y digo limpio en cuestión de por lo de que tengo un PTSD ¿verdad? post-traumatic stress disorder para que sepan lo que es y obviamente los árbitros no quiero que sean factor porque los voy a destruir aquí no voy a decir más nada lo que sí pueden estar seguros es que cuando se acaben estos juegos el 21 de enero vamos a estar grabando rápidamente después de los juegos así que usted quédese pendiente como una hora hora y media luego de que se acaben los juegos el episodio va a estar arriba para que usted empiece esa semana rápidamente con información y obviamente las predicciones para el Conference Championship estar caliente imagínate así que gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan suscríbanse le like comenta y comparte gracias por ser parte de Red Rod Sports Network de la Yarda 32 nuestro programa especializado en fútbol americano la NFL de parte del 3 letras B que está de cumpleaños el superintendente o eso yo soy Erick Johan el rojo y esto fue la Yarda 32 la Yarda 32 Gracias por ver el video.